Hace tiempo a pleno día Yo te veía bailando enfrente del mar De puro miedo me escondía No me atrevía, eres mi sueño hecho realidad Este secreto que hoy guardo en mis manos Hoy te lo quiero entregar Y si las olas me acompañan Y cuando suba la marea Iré yo a verte donde sea Y que tu risa sea la estrella Que me guíe la vida entera Y si no frago en el intento Nunca sabrás lo que yo siento Yo pasaré la noche en vena Y esperando a que suba la marea Hubo magia de repente Y un viento fuerte De ti me vino a contar Dice que me tienes en tu mente No me conoces pero sientes Que pronto voy a llegar Busco en la arena Y descubro tu nombre Y no es por casualidad Que yo a ti te vine a encontrar Y cuando suba la marea Iré yo a verte donde sea Y que tu risa sea la estrella Y que tu risa sea la estrella Que me guíe la vida entera Y si no frago en el intento Nunca sabrás lo que yo siento Yo pasaré la noche en vela Y esperando Agua salada yo seré Y para estar siempre en tu piel Y ser la arena que te abraza el fuego Y cuando suba la marea Iré yo a verte donde sea Y que tu risa sea la estrella Que me guíe la vida entera Y si no frago en el intento Nunca sabrás lo que yo siento Yo pasaré la noche en vela Y esperando a que suba la marea